Estabas rompiendo vicio, yo creo que tú me expliques cómo fue esa sensación, la canción de Samuel Hernández cuando levanto mi mano, la pueden buscar, tú estabas rompiendo vicio de la noche a la mañana, escuchaste esa canción, y obviamente si lo pones aquí dentro de tu libro, es porque realmente, o sea, dormiste tranquilo de la vida con esa canción. Sí, pude descansar ese día. Una de las cosas bien difíciles de cuando uno está rompiendo vicio, además de que está con vómitos, diarrea, dolor de cuerpo, es que después que te duele el cuerpo ya estás tan cansado cuando no puedes dormir. Gente que han estado 19 días sin poder dormir bien, gente que ha estado más. Es una de las cosas más fuertes que te jode de romper vicio porque quieres descansar, el cuerpo te duelen todos los huesos, te duele todo y no puede. Ese día yo me había quedado, estaba tratando, no pude, los boté y cuando pasa eso del tema de Samuel, como que entró la presencia de Dios en mí y descansé. Yo oí esa canción y empecé a llorar, levanté mis manos y dije, Señor, por favor, que algo me pase o que envíame a alguien que me ayude. Tengo ahí, pues, sorry. Alguien que se cruce en mi camino que me pueda ayudar o algo que me pase porque ya yo no puedo, esto me pesa la carga. Y al próximo día, pues, pasó lo de Vista Hermosa, que fue como quien dice el turning point de mi vida. ¿Qué pasó ahí? Pues, hermano, ellos dicen que yo andaba en un carro robado, yo andaba en un carro robado. Cuando bajé para irme de residenciales, prácticamente vinieron un par de gente, se fue como a agredirme, peleé con un par, me dieron con un paro aquí que tengo una cicatriz y nada, peleé con 30 tipos y salí de allí. Estaba la policía allí, pero, ¿sabes? Nunca me arrestaron, ¿sabes? No sé, no entiendo. Pero no tengo que entenderlo. Se lo pedí a Dios el día antes. Le dije, por favor, que algo me pase o que alguien se cruce en mi camino o traerme a alguien que me ayude. Y, pues, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que me hizo recapacitar. Entiendo que fue de Dios. Claramente decir, puñete, esta es una vida que yo no quiero, cabrón. Una prendida en 30 personas, estar peleando el garete todos los días con la misma mierda, rompiendo vicio en un fucking motel, con el talento que yo tengo. Porque a todas estas con el talento que tú tienes, cabrón. Y además de la prendida y todo eso, los medios hicieron fiesta conmigo, que ya es una vergüenza por encima de lo que ya estaba pasando. Pero nada, men, este, fue lo que me hizo decidir cambiar, en verdad. Luego de eso nace mi hijo, que también mis hijos pues ya me ayudan también a reforzar las ganas de querer seguir cambiando. Nada, men, no me arrepiento de nada, en verdad. Ese día fueron un montón de gente con las que perdí esa vida ahí caminando. Estaba con Dios.